Estamos trabajando ya en los detalles finales. Básicamente en el momento es concretar ya la intervención de cada una de las instituciones en referencia a la planificación que se ha hecho. Hoy vamos a tener una reunión con los señores concejales en la cual pues se dejará finiquitado ya el nivel de intervención del GAT municipal en la parte logística básicamente y operativa. Y cuando hablamos de logística y operativa, ustedes tuvieron conocimiento que la semana anterior se realizó una reunión en la cual la mesa de seguridad del Cantón Puerto López integrada por diferentes instituciones se reunió básicamente para tratar este tema e incluso estuvo presente el señor gobernador de nuestra provincia porque el triatlón es un evento que concita no solo el nivel provincial sino el nivel nacional. Por ende debe tener un trato especial considerando también de que los resultados que se tengan en el plano organizativo, en el plano deportivo, van a incidir en que Puerto López pueda ser sede de la Copa Panamericana de Este Deporte en el mes de octubre. Por eso estamos dándole el trato bastante especial en la medida de que esto salga como lo tenemos planificado. Básicamente en lo que es la parte logística es el acondicionamiento de las áreas a intervenir. Recordemos que el triatlón se compone de tres pruebas. La una que es en natación, concretamos esto ya con el jefe del reten naval para que nos apoyen en el área donde los deportistas van a hacer esta prueba que es justamente frente a donde funcionaba el antiguo reten naval del Cantón. Luego también es el ordenamiento, la facilitación espacial que se debe tener a lo largo del malecón donde van a hacer las pruebas de pedestrismo. Pedestrismo no es otra cosa que la prueba a pies o el atletismo, una parte del atletismo, que será de todo lo que es el área del malecón. Entonces para esto tenemos que tener cuidado en el sentido de que debe estar abierto 100% durante el tiempo que dure la prueba. Y la otra situación que era lo que nos preocupaba bastante en su momento fue el área donde se va a realizar el ciclismo. Que Puerto López solo tiene una sola vía de tránsito vehicular tanto norte a sur, que es la carretera estatal E15. Y la prueba de ciclismo será desde la altura de la entrada a la Hostería Mandala hasta la altura de la entrada a los frailes. Entonces eso fue lo que teníamos inconveniente porque no podemos cerrar la vía durante las 5 horas que está planificada más o menos la prueba. Sin embargo, pues bajo la buena predisposición del coronel Orgel Miele, encargado de lo que es el control de tránsito en la estatal, se resolvió que se va a utilizar un solo carril, que es el carril izquierdo, en sentido sur-norte, durante la prueba. Para esto pues ellos recomendaron algunas exigencias, si cabe el término. Gracias.